Ella, querí un poquito, después que probó mi beso, lo piso todito. Ella, está loca conmigo, después que probó esta rumba, no sueltas el reguito. No llevo arena a la playa, ni mucho menos al desierto, nunca quieres que me vaya, se pega como cemento. Cuando ella me quiere me busca y me llama, me monta patrulla en toda la manzana, y la última vez que se coló en mi cama, se quedó conmigo toda la semana. Con ella siento unos dolores de cabeza, y las patillas que me tomo no me sanan, ella me cae madrugada de sorpresa, y se me instala como que uno no trabaja. Ella, querí un poquito, después que probó mi beso, lo piso todito. Ella, está loca conmigo, después que probó esta rumba, no sueltas el reguito. Si tú la vejas, se pone dulce como miel de abeja, pide la vaina cinco veces y no se queja, y como trapo de cocina ella me deja, de que se queja. Es peligrosa, el otro día me encontró con Ana Rosa, no saludo ni pregunto ninguna cosa, y le salto como un caimán en una poza. Será celosa. Con ella siento unos dolores de cabeza, y las patillas que me tomo no me sanan, ella me cae madrugada de sorpresa, y se me instala como que uno no trabaja. Ella, querí un poquito, después que probó mi beso, lo piso todito. Ella, está loca conmigo, después que probó esta rumba, no sueltas el reguito. Ella, querí un poquito, después que probó mi beso, lo piso todito. Ella, está loca conmigo, después que probó esta rumba, no sueltas el reguito. Ella, está loca conmigo, después que probó esta rumba, no sueltas el reguito.